Muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando, con vos, nos conectamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para conversar, para charlar, para aprender, todos los días tenemos un invitado especializado en un tema y es a él o a ella, a esta persona que le hacemos las preguntas y usted, usted es parte de nuestro set, usted hace parte de nuestro programa porque se puede comunicar todos estos días a la línea 268-6033, 268-6033, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Canal Parque Telemedellín en Villa Carlota, carrera 43F 1860 y este Canal Parque está esperando por usted, para que usted venga y se divierta aquí en un canal donde puede pasar muy rico en el parque y también puede ver cómo se hace televisión. Muy buenas tardes Andrés, bienvenido otra vez, bienvenido no, usted es parte de la casa, qué pena, Andrés Rengifo, qué dicha, otra vez con usted aquí Parigüeleando con vos. Me gusta mucho esa palabra Natalia, qué dicha, porque yo también me siento dichoso de estar estas tardes compartiendo, conversando rico, parigüeleando, hemos pasado muy rico estas dos semanas que llevamos juntos y de verdad que efectivamente nos sentimos como en casa y ustedes que están en casa, pues a mí los invitamos, cuando se quieran pegar la pasadita por acá, por Telemedellín, Canal Parque, no es sino que vengan y si quieren estar con nosotros viendo cómo hacemos parigüeleando y parigüelear con nosotros, no lo tienen que hacer solamente por sus televisores, sino desde aquí, me parece muy muy oportuna esa invitación. Además de eso, pues Natalia, yo creo que ha sido una semana muy productiva porque hemos hablado de muchos temas y para todos los públicos y hoy obviamente no va a ser la excepción, todavía no voy a contar el tema, pero sí voy a hacer algunas observaciones que nos van a servir para todos los temas, pero particularmente para hoy. Recordás que es un tema muy íntimo, muy privado y que de pronto no todas las personas que están en sus hogares quisieran hablar de él dándonos sus nombres, entonces como en otras oportunidades, cuando sepan cuál es el tema, pues simplemente les decimos no, si les da penita, si no quieren de pronto decir su nombre o de dónde nos están llamando, pues simplemente hacen su llamada telefónica, hacen las preguntas al especialista, pero aquí simplemente es una conversación entre nosotros, nadie se va a dar cuenta, primera observación. Y antes de que usted diga cuál es ese tema, parece un tema misterioso, que no tiene nada de misterioso, pues también invitarlos a que cuando nos estén llamando, siempre antes de hablar con nosotros le bajen a sus televisores o lo apaguen y simplemente tenemos una conversación telefónica, así podemos parigüelear también. Bien, ahora sí Natalia, ¿cuál será el misterio del tema de hoy? Pues nada de misterio, porque todas las personas cuando llegan a una edad adulta y tienen conciencia de este acto, pues tienen relaciones sexuales y vamos a hablar del sexo en los adultos mayores. Y si empieza a ser tabú, ¿por qué? Porque entonces las personas dicen, ah, es que ya las personas adultos mayores, los hombres tienen disfunción eréctil, la mujer ya no puede tener relaciones sexuales porque tiene trastornos de deseo sexual, hipoactivo, eso era lo que antes llamaban frigidez. Entonces, a la gente le da pena, a la gente le da pena hablar, la gente se ríe. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes en casa, ¿por qué si es parte de nuestra vida? Entonces, el solo hecho de decir sexo, ya, oh, ¿qué dijeron? No, van a hablar de eso, qué cosa tan terrible. No, es algo natural. Y es por eso que tenemos un invitado especializado en este tema, tiene muchísimas consultas de este tema y por eso hoy puede hablar con usted tranquilamente. Y como dice Andrés, usted se puede cambiar el nombre y así nadie lo identifica y podemos hablar tranquilos. Está aquí Pedro Pérez, médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, ejercicio en medicina integrativa. Los últimos años se ha dedicado de lleno a la neurociencia. Pedro ya había estado acá, muy buenas tardes y bienvenido a Paribuileando con vos. Feliz tarde Natalia, Andrés y a todos los televidentes. Doctor, volvamos a decir, usted lo había dicho en el otro programa, pero un médico lo entiende, un médico cirujano lo entiende la gente, pero un médico en ejercicio de medicina integrativa, ¿qué quiere decir eso? Sí, la medicina integrativa actualmente es la que está llevando la pauta en los países abanderados y desarrollados en salud. Es una medicina que no pelea, no riñe con otras medicinas. Entonces, acoge lo que tenga evidencia científica, bien sea la medicina tradicional, la medicina natural, la homeopatía, o sea, lo que sirva se integra en pro y en beneficio del paciente. Nos hemos dado cuenta de que no hay una tendencia mejor que otra, sino que cuando se unen, se unifican, se le puede prestar más ayuda a los pacientes, a los consultantes. Entonces, integrativa quiere decir una fusión de varias medicinas en el mundo que tengan evidencia y puedan ayudar. Doctor Pérez, entonces eso también nos indica que desde muchos campos de acción ustedes están tratando las diferentes enfermedades, patologías de esos pacientes que llegan donde ustedes, o también cuando no se trata de patologías, sino de cuestiones que también tienen que ver más bien con su psiquis, pues darles una orientación a estas personas, como en este caso, que vamos a hablar del sexo en los adultos mayores. Entonces, por eso hoy nos puede orientar desde todos los campos médicos, más o menos, cómo lo podemos resolver con estos televidentes. Existen unas preguntas del millón y muy difíciles, pero haré todo lo posible por ser muy claro y guiar, guiar por lo menos a que las personas que tengan algún conflicto, o alguna duda puedan buscar ayuda, que digamos que ese es el kit de este programa, abrirse a buscar ayuda, no importa la edad que tengan. Sí, eso le iba a decir, porque hay personas que tienen problemas relacionados a estos trastornos sexuales y no tienen que ser adultos mayores, pueden ser muchachos de 25, de 30 años, de 20, eso está pasando por muchísimas cosas, por el estrés tal vez. Entonces, definamos el sexo en el adulto mayor. ¿Quién es entonces el adulto mayor? Bueno, por definición, adulto mayor es una persona mayor de 65 años. Como cada vez la gente está durando más, es indudable que la vida se ha alargado, no así la calidad de vida, pero la gente dura más viva. Entonces, hay unos países incluso en Europa, donde no se habla, pues además de la tercera edad, ya se habla de la cuarta edad, que son mayores de 85. Ya se está hablando de los centenarios, personas que llegan al siglo de existencia y en buenas condiciones. Y ya otro concepto nuevo son los supercentenarios, que llegan a los 110 años. Ese concepto de que ya las abuelitas, de que una persona llegaba, pues no sé, a ustedes no les tocó posiblemente que la abuelita llegaba o la mamá a los 50 años y ya era una viejita, ¿cierto? Eso ya está cambiando, ya hay una cantidad de cosas. Algún día hacemos un programa de lo que es la longevidad y programas anti-envejecimiento, que ya los hay, ¿cierto? Ese es otro tema muy interesante. Bueno, doctor Pérez, vamos a partir de una premisa. Usted nos dirá, estamos equivocados, vamos por lo correcto, pero para que nos vamos entrando ya en el tema de esas prácticas sexuales en la tercera edad, en los adultos mayores, porque ya no es tercera edad. Pero usted ahorita nos decía algo, lo que pasa es que las personas están llegando a una madurez mucho, digamos mucho mayor, están durando mucho más tiempo, están envejeciendo con otras condiciones, porque hay muchos más cuidados, no solamente físicos, sino también de salud mental, eso también tiene que ver con las prácticas sexuales de estos adultos mayores, que de pronto haya más condiciones para que sean esas prácticas o eso definitivamente no tiene nada que ver y siempre fueron igualmente activos nuestros abuelos, nuestros padres y simplemente ahora lo conversamos sin de pronto sonrojarnos con esos temas. Bueno, en neurociencia hay un término interesante y es el deterioro cognitivo asociado con la edad. Digamos que esa es una verdad universal, pero es muy peligrosa y como dijo Natalia ahora, está empezando a muy tempranas edades. La gente empieza ya a perder la memoria desde los 25 años y los primeros signos de la pérdida de memoria, bueno y etcétera. Y también entonces podríamos decir que hay un deterioro en las funciones sexuales asociadas con la edad. Esto puede ser muy alarmante, ¿cierto? Uno oye esas dos declaraciones y entonces uno se alarma. Yo quiero decir algo, lo frecuente no es normal, no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque hay mucha gente de mucha edad con capacidades cognitivas aún mejores que jóvenes. Hay mucha gente de la tercera edad, de la cuarta edad, centenarios que pueden tener una, como dijo usted, prácticas sexuales. Me gusta esa palabra porque no es necesariamente copulación o hacer el amor. Entonces podemos entrar en eso que es muy bonito, que puede unir la pareja. Entonces el hecho de que hay mucha gente que todavía está en esas capacidades, entonces uno se pregunta, entonces ¿qué es lo normal? ¿Esto que se da en la mayoría o esto que se puede sobrepasar y mantener? Uno ahí mismo dice, ay no, yo quisiera ser de este lado. Es posible y eso lo vamos a mencionar en este programa. Más adelante, claro que sí. Más adelante porque ya tenemos la llamada de Rosa desde el centro. Doña Rosa, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Doña Rosa, usted nos colabora por favor bajándole todo el volumen al televisor. ¿Le debe bajar todo el volumen al televisor? Sí. Ah, bueno, entonces nos comunicamos por el teléfono para que nos podamos escuchar. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Doctor, yo quisiera preguntarle. Yo tengo una vida sexual activa, tengo 57 años, pero tengo un problema porque tengo estoporosis degenerativa en todo el cuerpo. Entonces tengo en la parte de la pelvis lo tengo demasiado poroso. ¿Qué riesgo tengo de alguna factura o algo? Muchísimas gracias, doña Rosa, doctor. Es una pregunta muy bonita, muy interesante. Bueno, primero, el tratamiento de la osteoporosis no es una enfermedad, es un síntoma, un signo, o sea, los huesos porosos. Muchas veces la gente tiene osteoporosis y no siente dolor, no siente nada. O sea, el peligro son las fracturas. Claro. Bueno. Segundo, hay tratamientos muy válidos actualmente para la osteoporosis. ¿Cómo cuáles? Quitemos el calcio, quitemos el calcio. Quitemos el calcio, muy bien. Porque el calcio fue un boom a finales del siglo, bueno, el siglo pasado, este siglo y ya se está cuestionando, ya se está cuestionando el uso del calcio. Hay unos medicamentos que ya están en el sistema, en el plano obligatorio de salud, que se dan incluso una semana, una vez al mes, una vez cada seis meses y son muy buenos para la osteoporosis. Y recuerden, el sol es clave e importantísimo, pero recibir sol, esto suena un poco jocoso, no como sacan a los viejitos en los asilos, lo sacan al balconis, que al solecito, con ruana, bufanda, sombrero. El sol es efectivo directamente sobre la piel para activar la producción de vitamina D. Además, el sol tiene un efecto antidepresivo, aumenta la energía vital. Al aumentar la energía vital, aumenta también la energía sexual. Yéndome a la pregunta concreta de la señora, no hay peligro. El peligro es una fractura, o sea, como decía Andrés, prácticas sexuales bruscas y que podrían ocasionar una fractura de la pelvis. Pero unas relaciones cómodas, suaves, sin problema, como dice la señora que está en actividad sexual, no tiene ningún inconveniente, ningún riesgo. Es más, debe seguir así, se las recomiendo. Por supuesto, doctor Pérez, sobre todo es conversar en pareja, sobre todo es tener estas charlas, saber, no, mire, es que yo ya lo he consultado. Igual esto no excluye la consulta médica, doña Rosa, pero sí, por lo menos, ya tenemos un aval de un especialista y que nos diga, no, también debemos estar mentalmente relajados para disfrutarlo, porque tampoco es algo, un caso extremo que nos impida tener esas relaciones sexuales o esas prácticas sexuales que, además de sanas, pues también deben ser placenteras para una pareja. Entonces, vamos a desarrollar esto y mucho más después de unos mensajes institucionales. Pero eso sí, no se pueden mover porque son dos minuticos. Y ya seguimos aquí, marihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando del sexo en los adultos mayores. Les recuerdo nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Doctor, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa en la mujer cuando llega a la edad adulta? ¿Cuáles son los cambios hormonales? ¿Por qué de pronto no tiene lubricación? Todos esos cambios que empiezan a hacer que la mujer se sienta mal y entonces no quiera estar con su esposo, con su pareja. ¿Qué es lo que pasa en la mujer? En un programa pasado que tuve la oportunidad maravillosa de asistir, hablamos de la menopausia, de los cambios neurodegenerativos en la menopausia. Pero también hay la menopausia que es la ausencia por un año o más de la menstruación y la disfunción ovárica, o sea, la incapacidad de los ovarios de producir las hormonas de la feminidad, llamémoslo así. Entre ellas están los estrógenos. Los estrógenos dan a la mujer, digamos, esa actividad fisiológica vaginal, o sea, la mantienen lubricada, mantienen la vagina activa, predispuesta, preparada. Cuando viene la menopausia y caen esa producción de estrógenos, entonces la mujer puede empezar a presentar lo que se llama la vaginitis atrófica. Las paredes de la vagina se van atrofiando, se van adelgazando, la lubricación se va perdiendo. Entonces, la relación sexual con la penetración puede volverse dolorosa, puede ensangrar. Recordemos rápidamente, porque ya tenemos una llamada que nos está esperando, ¿qué puede hacer uno entonces para recuperar los estrógenos? Pues hay cremas, usted decía, hay lubricantes, pero ¿qué de pronto vitaminas puede tomar para mejorar esa parte? Esa es otra pregunta... Es extensa, entonces la dejamos... Sí, más bien. No, Andrés, entonces mejor recibamos la llamada y seguimos con esta pregunta. Bueno, entonces vamos a recibir llamada y yo les prometo que después de la llamada, que cuando vamos a atender la llamada, les damos cafecito, pues porque uno parigüeleando, aquí echando carreta tan rico y sin un café, pues creo que hace falta ya no... Es neurosaludable. Neurosal, ah, si usted ya me había dicho eso. Muy buenas tardes, estamos hablando con Gonzalo Córdoba desde Caldas, bienvenido a Parigüeleando con vos, Gonzalo. Andrés, muy buenas tardes a Natalia y al especialista. Voy a ser muy explícito, que creo que el doctor me informe o nos dé un dato sobre en el adulto, si uno de los factores claves es el orgánico, que viene a ser un 80%, y el psicológico un 20%. Lo mismo sobre la anorgasmia y el vaginismo en la mujer y en el hombre, sobre la eyaculación precoz, la eyaculación retardada, la impotencia sexual y la defusión herente. Para que más o menos dé una explicación sobre esos temas, muchas gracias y muy amable. Don Gonzalo nos acabó el programa ya con todas esas preguntas, pero muchas gracias por llamarnos. Eso es para un congreso. Sí, sí, él necesita tomar... No, de verdad, mil gracias porque nos ayuda aquí como a tener el panorama mucho más claro y tan rico pues que los televidentes se apropien tanto de esos temas, de verdad. Don Gonzalo, gracias, lo invitamos a un cafecito cuando quiera estar aquí con nosotros y mientras le van sirviendo, espero que no tome mal que yo me pare a servirles café. Doctor, empecemos entonces. Entonces, sí, como le digo, los temas son de... Pues contestemos como breve. Primero que todo, él decía, estos trastornos se dan porque hay una parte orgánica y una parte psicológica. Él decía, ese 80% y 20%, ¿usted qué piensa de eso? Bueno, muy importante, es muy importante saber si es, primero el género, si es hombre o si es mujer. En los dos hay causas diferentes, obviamente hay causas orgánicas diferentes y hay causas o trastornos psicológicos diferentes. Cualquier persona que tenga, independientemente de la edad, que tenga algún trastorno sexual o que crea que lo tenga, porque es que a veces eso se conoce como parafilias, parafilias, o sea, excitarse con alguna situación que no sea frecuente y que aparentemente no sea normal, pero que no le hace daño a nadie. Entonces, cualquier persona que crea que lo tenga debe consultar inicialmente al médico general, no tiene que ir directamente, no es que lo mío yo sé que es orgánico, lo mío yo sé que es psicológico. No, debe consultar inicialmente a un médico general que él es quien reparte o manda unos exámenes preliminares y entonces direcciona, mejor la palabra, a los especialistas. Ahora, gracias a Dios, ese tema sexual se está desvelando, o sea, que ese tema de tabú y de misterio, de debajo de las cobijas y al oscuro, ya se está alumbrando, gracias a Dios. Entonces, se puede comentar perfectamente con el médico. Es más, así el médico tenga 10 minutos en una consulta del sistema de salud colombiano, pues un cuarto de hora, le puede decir, doctor, vengo a esto específicamente, quiero que me ayuden a esto. ¿Por qué? Porque la sexualidad es tan importante, tener una vida o un desempeño sexual placentero, activo, es tan importante como el ejercicio, como la alimentación, como la paz mental, o sea, hace parte de la salud integral del ser. Doctor Pérez, pero vamos al caso específico de los hombres que pienso que, no lo puedo decir con seguridad, pero como hombre asumo que la mayoría podríamos pensarlo y es que si tenemos de pronto algunas dificultades con nuestra sexualidad, con nuestras prácticas sexuales, pero no tienen que ver con nada físico, con nada orgánico, sino que es algo mental, no sería mucho más difícil también tratarlo con nuestro médico, porque entonces ya sería un doble problema sexual, es saber que hay algo que no está funcionando bien en nuestras mentes para nuestras prácticas, para nuestro desempeño sexual y adicional a eso tenerlo que enfrentar con otra persona sabiendo que nos sentimos de pronto frustrados en nuestra intimidad también. Entonces, ¿cómo orientarlos para que aprovechemos, para que le saquemos el mayor provecho a estas llamadas que están haciendo esos televidentes y a los que no se atreven a llamar ni a preguntarle a su médico? Con las parejas de la tercera edad, del adulto mayor y de ahí para arriba, que han tenido y tienen una vida sexual satisfactoria, en esas parejas hay unos parámetros que se han identificado, que son muy bonitos, no solamente más de tipo psicológico en la relación de pareja. A una de las que voy se llama claridad. Estas parejas ya tienen la espontaneidad, que es otra condición de las parejas sexualmente felices, adultos mayores, la claridad de expresar su condición. Ve, estoy cansada, estoy aburrido, tengo sueño. O mira, prefiero ver el partido, el mundial ahora, pues no soy capaz de estar contigo, porque entonces voy a estar pensando eso. Y si me hacen un gol, no soy capaz yo de... Exacto. Bueno, puntos suspensivos. Entonces, la claridad se adquiere en las parejas que están unidas por muchos años. Pueden expresar libremente eso. Debemos, así creamos que nuestro problema es un enredo grande. No importa, debemos expresarlo abiertamente al profesional. Doctor, tengo un problema grande con mi sexualidad, lleva tanto tiempo y consiste en... Punto. De ahí el doctor puede direccionar a una persona y ahora hay muchas personas, psicólogos, sexólogos, ginecólogos especialistas, urólogos especialistas que pueden ayudar. Doctor Pérez, ahorita don Gonzalo nos había dejado también otras preguntas. Él preguntó también por la eyaculación precoz. Entonces, digamos rápidamente qué es la eyaculación precoz y qué se puede hacer. Pues sabemos que tienen que ir donde el médico, pero ¿qué podemos decir mientras tanto en forma general? Desde el punto de vista de la medicina, implica exámenes, implica el compromiso del urólogo, porque es el hombre que eyacula, tiene su orgasmo y eyacula, digamos en cinco minutos, cuando la mujer apenas está sintiendo... Y ese es un problema que es muy frecuente. Dicho sea de paso, la mujer se demora mucho más para alcanzar una satisfacción sexual y el proceso debe ser gradual, metódico, si lo podemos llamar así, con paciencia. No es solamente el hecho, como pensaban los hombres de la época de antaño, de penetrar y eyacular y chao. Pero entonces, en este mundo, desde el punto de vista de la medicina integrativa, se relaciona la eyaculación precoz con una hiperactividad mental. O sea, la persona que va a la carrera para todo, corriendo, en el estrés de la vida diaria. Entonces, si va corriendo para todo, también va corriendo, incluso para el sexo, así no quiera. Eso tiene tratamiento, implica el concurso de varios especialistas. Probablemente, probablemente el uso de algunas sustancias químicas que tengan que ver, ansiolíticos, antidepresivos, o sustancias que pueden normalizar inicialmente las funciones cerebrales, y eso ayuda. Pero de todas maneras, es un problema, y para los hombres es un problema muy preocupante. Pero hay esperanza, se puede tratar. Desde el punto de vista de la medicina, digamos, natural, de la medicina Google, internet, que tomes esto para la eyaculación precoz, para la disfunción eréctil, eso es otro tema muy delicado. Yo no lo recomiendo. Si usted no recomienda, por ejemplo, las pastillas que son tan famosas como el Viagra, eso es lo que usted nos está diciendo, u otras pastillas del mercado. Bueno, si son recetadas, sí. Si son formuladas por un especialista, después de que ha descartado otros problemas, todas estas pastillas que funcionan verdaderamente, tienen efectos secundarios, con el corazón, con la presión, entonces deben ser formuladas por un especialista. Desgraciadamente, en nuestro medio, se venden en farmacia, ¿cierto? La famosa pastillita azul, y hay unas caras y otras muy económicas, e incluso los jóvenes, las ingieren y a veces les va mal, claro, porque no las necesitan, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, doctor, yo estoy como el señor que nos puso tema para el congreso, pero no, bien puedo. Por aquí queda plantear una pregunta, pero yo creo que Natalia la tiene aquí bien anotadita enseguida, que creo que es algo cortico, pero quisiera antes de pasar con ese tema, que retomemos algo que estábamos hablando ahorita, y es la comunicación entre las parejas de adultos mayores. Es mucho más fácil hablar de una comunicación, y hablar de esos temas tan íntimos, tan personales, tan privados, con una pareja con la que llevamos 10, 15, 20, 30, 40 años, pero algunos adultos mayores resulta que por cualquier condición empezaron su vida sexual activa mucho mayores, o así la hubieran empezado hace mucho tiempo, pues o enviudaron o se separaron y estuvieron solos, pero hablar otra vez esa comunicación con una persona después de 20, 30 años, para hablar de sus gustos, de sus preferencias sexuales, de qué le gusta, de sus prácticas, de cómo se siente cómodo, eso de pronto no es tan fácil de realizar. Entonces es un proceso también de preparación psicológica para estas nuevas parejas. Recomendémosles cómo debe ser ese proceso, porque, por ejemplo, para las prácticas que decíamos ahorita, prácticas sexuales que no tienen que ser necesariamente hablar de una penetración, por ejemplo, cómo le dice una persona que se acaba, un adulto mayor de 75, de 80 años, a otra persona, por ejemplo, una mujer, como la señora que llamó ahora Doña Rosa, es que a mí me da mucho miedo porque tengo osteoporosis, me da miedo la penetración, por ejemplo. Entonces, si tienen que hablar de otros temas, de caricias, me gustaría que tuviéramos otras prácticas, cómo abordarlo, cómo hacerlo. Sí, tiene toda la razón Andrés, sigue habiendo un tabú de expresar libremente su sexualidad. Hay un fenómeno ahora y es la unión en parejas incluso mayores. De pronto enviudó el viejito, la viejita y en el lugar donde conviven con otros ancianos consiguieron otra o se encontraron con la novia o el novio de toda la vida y se unen. Y es muy importante, yo digo que, aunque sea difícil, es necesario, porque es que el sexo juega un papel importantísimo en una relación. Es un intercambio de energía, de sentimientos, no lo tomemos solamente como placer, es más, el sexo en la tercera edad puede ser tan hermoso, que se haya algo espiritual, una unión profunda entre la pareja que no se conoce en los jóvenes, ¿cierto? Porque en los jóvenes se busca el placer y ya, y de pronto puedes demostrar que, ah sí, yo te amo y listo, pero en la tercera edad parejas que ya han convivido y experimentado se da esa unión profunda espiritual que solo ellos saben definirla, podríamos decirlo. Entonces, así como cuando una pareja se encuentra o se empiezan a conocer, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el postre, la natilla? Ah no, pero es que a mí me gusta más el cheesecake, a mí me gusta ir al parque de diversiones, a mí me gusta cine. Debería ser, debería ser, y así eduqué a mi hija, que ya es pues mujer y bueno, expresar en algún momento sus preferencias sexuales. Ve, a mí me gusta que me acaricien de tal y tal forma, a mí no me gusta tal cosa, con mucho cuidado y cuando ya haya una confianza, no quiero decir que eso lo digamos por televisión. En la primera salida. Exactamente. Entonces, expresar sus preferencias, gustos e igualmente sus disgustos o problemas con la sexualidad. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando del sexo en los adultos mayores, una expresión que va más allá de lo sexual, de lo físico, sino también una parte muy espiritual. Entonces, ya volvemos, seguimos parigüeleando después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos y si vos tenés alguna inquietud sobre esos temas de la sexualidad en los adultos mayores, pues es el momento de coger el teléfono y llamarnos a nuestra línea telefónica 268-6033, así como lo hizo doña Gloria de Bello. Doña Gloria, muy buenas tardes y qué rico que esté parigüeleando con nosotros. Sí, mira, mi pregunta es, ¿aló? Sí, señora, la estamos escuchando. Ah, bueno, mi pregunta es, mira, yo tengo 60 años y pues tengo, yo soy diabética, hipertensión, bueno, muchas cosas, pero a mí no me provoca para nada ya tener relaciones con mi esposo. Sí, y entonces, doña Gloria, hasta qué edad pues puede tener, pues, porque a mí me parecen las viejitas, pues ahí todas alborotadas, yo no sé, pero a mí no me provoca. Doña Gloria, usted me va a disculpar, pero yo le quiero preguntar por qué a veces necesitamos más información para nuestros especialistas, pero siempre pensó así o es algo más reciente cuando llegó a los 60 años. ¿Cuánto de pronto? Siempre, siempre ha pensado así o de pronto antes tenía como más interés en la sexualidad, en esos temas. No, no, cuando era joven, pues, cierto, sí, normal, súper bien, pero todo funcionaba bien, pero ahora no, o será que, lo que pasa es que a mí me dijo una señora que es que no es que uno sea frío, si no mal calentado. Sí, señora, está muy bien, excelente. Yo quiero retomar ahí, excusenme en un momentico, pero es que, ella lo dice en paisa, en la sexualidad se deben trabajar los cinco sentidos, entonces, lo que decía ahorita el doctor, cuando los antepasados solamente querían llegar a la copulación, a la penetración, y ya, no, hay que usar los cinco sentidos, entonces, el gusto, se puede comer algo, se puede tomar unos vinos, puede salir a bailar, tocar las esencias, las velas, entonces, producir también esos escenarios románticos, bonitos, porque las mujeres nos conectamos con lo bonito, con lo romántico, el hombre ya es, digamos, lo que más animal, más sexual, digámoslo, pues, como de esa manera, entonces, no lo estoy hablando como especialista, sino que usted lo dijo allá, y se lo estoy expresando, pues, de otra manera, usted tiene allá mucha, mucha verdad en lo que está diciendo, doctor, ¿y usted qué opina? Le cuento que lo de los cinco sentidos se quedó atrás, en neurociencia estamos hablando por ahí de unos 20 sentidos que poseemos, ¿listo? 20, por ahí 20, algún día hablamos de todo eso, faltaron 15 Natalia, faltaron 15 nomás, entonces, bueno, usted tiene toda la razón, la señora también, resulta que el concepto del sexo del siglo pasado, ¿cierto? era machista y era como el sexo inodoro, incluso algunas señoras dicen, es que viene y se desocupa en mí, horrible, pobrecitas, y muchas de nuestras abuelas y mamás y todo, les tocó sufrir y experimentar, digamos, esos traumas y el desconocimiento de los hombres y la claridad de las mujeres, pues para expresarse, a los hombres no les enseñaron cómo tratar el proceso sexual de caricia, los preámbulos con una mujer, hablamos que el hombre después de la penetración puede tener su orgasmo, su eyaculación a los cinco minutos, la mujer desde que inicia la relación sexual puede demorarse 20 minutos, media hora, maravilloso para alcanzar el orgasmo y con una gran ventaja, que puede tener varios orgasmos, el hombre generalmente tiene un orgasmo, digo yo, o se voltea, da la espalda o se va para la nevera, porque queda cansado, pierde energía, la mujer queda entusiasmada, entonces hay un gran desconocimiento y sobre todo, sobre la mayoría de las cosas, en las personas y en los hombres, ya de adultos mayores desconocen eso, la señora tocó muy abiertamente también sus enfermedades, la hipertensión y la diabetes, esas enfermedades crónicas producen daño neuronal, o sea, afectan la sensibilidad, la menopausia también afecta, por el déficit de estrógenos, la lubricación vaginal, o sea, que la señora no le debe provocar nada y tiene toda la razón, pero tiene posibilidades de mejorar si quiere, si quiere, porque hay veces tienen problema con los esposos, porque ellos siguen buscando, siguen con el deseo y las damas ya no quieren, y llega un punto en que la mujer tiene esa gran capacidad, yo sostengo que las mujeres, el cerebro de las mujeres es superior en muchos y muchos aspectos al de los hombres, tienen esa gran capacidad de pronto decir, no quiero más, no más sexo, a veces por trauma, pero a veces porque tomaron la decisión, y pasan bien, no tienen problema, y los hombres ahí, como dijo ella, los viejitos contenticos, a veces una semana y ya no se aguanta, ya es mirando por ahí, ¿cierto? A la muchacha. Eso, a la de la esquina o algo, entonces le quiero decir a esta señora, es normal, también es verdad lo que está diciendo, pero puede tener solución, todo puede tener solución. Doctor Pérez, yo le voy a pedir un favor, Natalia va a recibir una llamada enseguida, pero antes, para que nos responda muy brevemente que es relacionado, no quiero dejar sobre la mesa, algo que planteó también doña Gloria ahorita, en la llamada anterior, y deja una inquietud también ahí en el ambiente, usted nos estuvo hablando a lo largo del programa, que de pronto las dificultades que tenemos para tener esas relaciones sexuales, cuando somos adultos mayores, o bueno, a cualquier edad, podrían estar relacionadas con algo físico, o con algo mental, pero en un tercer escenario, también es simplemente, podemos tomar como es algo natural, pues es que no es obligatorio, que todas las personas tengamos deseos sexuales, puede ser el caso de doña Gloria, y eso también es algo totalmente natural. Sí, es posible, precisamente lo que acababa de decir, hay damas que, o tuvieron una relación, mucho tiempo, y no necesariamente tuvo que ser traumática, ellas dicen, no, yo ya viví eso, yo ya no quiero más eso, quiero eso, eso se da muy frecuente en las mujeres, y son capaces de hacer eso, pero entendamos, entendamos, el sexo es muy importante en la vida, no es primordial, pero es muy importante, ahora, si la señora ya no quiere, pero su marido sí, también hay formas diferentes, o hay prácticas, de satisfacerlo, con cariño, con amor, ¿cierto? y si ella no necesariamente tiene que tener, y participar activamente en la relación, esto deja pues, unos grandes cuestionamientos, pero, pero los vamos a dejar ahí, porque vamos a recibir, la llamada de doña Marta, desde Guayabal, doña Marta, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos, Parigüeleando con vos, muchas gracias, adelante, bueno, a mí, yo voy a hacer un comentario, pues yo llevo de casa, desde que tenía 12 años, y tengo 52, yo pues conozco a mi esposo desde los 12, y llevamos 35 años de casados, y tenemos ya 52, pues yo digo que eso se basa también, como en la comprensión, como en todo, y nosotros en el texto, somos antes, pues tenemos una mejor relación, que anteriormente, y compartimos mucho, compartimos una bailadita, una salidita, en otra parte, si me entiende, pues, diferentes lugares, como para uno no dejar, como apagar esa llama, pero no es el hecho, es que porque uno ya sea adulto mayor, ya pues se murió, o no, eso son, pues me parece a mí, que no, que son mitos, y también falta como de amor, y de comprensión, en la relación de la pareja. Qué tan bonito, doña Marta, muchísimas gracias, por paribolear con nosotros, ella no ha dejado, que esa llama se muera, doctor, usted qué opina, de lo que nos acaba de expresar, doña Marta. Muy lindo, hay parejas, que se han compenetrado, y han aprendido, y evolucionado, porque es que, si nos vamos 35 años atrás, y esta señora niña de 12 años, para tener sus primeras relaciones, pues mínimo, yo me atrevo a decir que sintió dolor, cierto, mínimo, y eso también es traumático, entonces estas parejas tan bonitas, han evolucionado en su relación, se ve que hay una adecuada comunicación, y llegan a un punto, en donde ya no hay tres, sin tres condiciones, sin preocupación, sin comparación, y sin presión, sin preocupación, la preocupación, de que le va a llegar alguien, de que no tienen tiempo, de que se acabó la plata, porque ya llegaron seguro, a una pensión, cita, a una pensión, a una estabilidad, sin presión, de estereotipos, o sea, hay estereotipos sexuales, cierto, el hombre con los gran tríceps, que no tenga, pues el abdomen, chocolatina, no es chocolatina derretida, sino chocolatina, la mujer con los grandes senos, firmes y duros, y los glúteros grandes, esas, esas, presión del estereotipo, ya no existen en una pareja, porque ya se aman, y se aceptan como son, y sin comparación, los jóvenes tienden mucho, hombre o mujer, a comparar las relaciones, con las anteriores, o con las actuales, cuando a veces tienen, múltiples compañeros sexuales, es que a mí me gusta más con aquel, o con aquella, porque ya me hace así, o con aquel, porque es más brusco, o menos brusco, entonces, ese solo hecho de comparar, altera, modifica una relación, ya cuando llegan, a estas edades, de tanto recorrido, y trayectoria, esos tres, sin, avivan, y mantienen una relación, muy bonita. Natalia, doctor Pérez, le aseguro, que nuestros televidentes, cuando escucharon, que nos faltan, como desarrollar, otros 15 sentidos más, debe estar preguntando, cuáles serán los que necesito, para poder, tener esas relaciones sexuales, en, cuando soy adulto mayor, todo esto, y mucho más lo vamos a resolver, pero después de unos mensajes institucionales, eso sí, ya saben, dos minuticos, y regresamos aquí, para que sigamos parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos, y estamos hablando del sexo, en adultos mayores, estamos hablando con el doctor, Pedro Pérez, y tenemos una llamada, desde Santa Fe, Pedro Nel Arango, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, niña, ¿cómo te vas? Muy bien, ¿y a usted? Bien, todo bien. Ah, bueno, adelante. Sí. Sí, adelante, con su pregunta, nos quiere. niña, yo tengo 83 años, me operaron de la próstata, hace 10 años, y no me provocan las mujeres, ya para nada, fui muy vicioso de las mujeres, las gocé toda una vida, fui un hombre soltero, tuve una hija, muy buen papá, pero resulta que ya no, de que me operaron de la próstata, de la próstata me cortaron, pero de los que le hacen a eso por radio solar, entonces quedan bien, y yo quede sirviendo para nada, dígame, ¿qué puedo tomar? Doctor, y le agradezco mucho por esa información, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Pedro, Neal, muchas gracias por pariwelear con nosotros. Bueno, hay dos cosas, él mencionó un trastorno, pues un trastorno no, de pronto un impedimento, una condición psicológica, no me provoca nada, él dice, yo disfruté pues muchas mujeres en la vida, y ya no me provoca, y hay otra condición que dice, es que ya no soy capaz, o sea, ya no me sirve, entonces hay que mirar bien, si es que todavía desearía y no puede, o es que ya no desea y tampoco puede, entonces amerita pues una… Son dos condiciones diferentes. De todas maneras, con las cirugías de próstata, a veces uno, una de las complicaciones, es un problema de disfunción eréctil, o sea, no funciona, y entonces, a veces se puede recurrir a una consulta, o a usar, si no tiene contraindicaciones, a estas pastillas, que son el sildenafil, el tadanafil, que se conoce pues con los nombres comerciales, pero recetadas por un médico, la mejor, lo que yo le sugiero es, visitar un urólogo, un especialista, ellos y muchos ahora, están en condición, no solamente de asesorar en la parte orgánica, funcional, sino también psicológica. Eso le iba a preguntar, hay también de pronto un momento, en que uno debe decir en la vida, acepto que no puedo tener una condición, no puedo como hombre, tener una erección, o como mujer, poder tener una relación de penetración, aceptar que no puedo tener esa relación sexual, pero que puedo tener otras prácticas sexuales, volvamos entonces a esa primera pregunta, que Andrés hacía al comienzo del programa. Sí, seguimos asociando, claro que ya se ha dejado un poco, la sexualidad con la penetración, cierto, o sea, que el pene entre en la vagina, el hombre yacule, y eso, es que hacer el amor, cuando a mí me dicen eso, y dice el amor, yo digo no, el amor está hecho antes de la creación inclusive, es cierto, entonces, como dice Natalia, es muy bonito, a veces se pueden tener relaciones sensuales, no necesariamente sexuales, igualmente satisfactorias, hay métodos en la sexualidad, hay un método que se promulgó hace muchos años, que se llama careza, solamente acariciar, solamente acariciar, sin llegar a tener uno, orgasmo o eyaculación, y muchas parejas que practicaban ese, o practican ese método, se sienten muy bien y llenas de energía, entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, yo les agradezco, y me parece maravilloso que, con el nombre, digan de dónde y todo, esas preguntas están abiertas, y en gente ya de la cuarta edad, es maravilloso, lo que les quiero dejar es, la esperanza, de que puede haber solución, si creen que es un problema, para mejorar su vida, están a tiempo, así le falten, pasado mañana se van a morir, todavía tienen tiempo de disfrutar, y de hacer sentir bien a alguien. Doctor, yo sí quisiera que nos detuviéramos un poquito más en este tema, sobre todo de las caricias, por lo que está mencionando, resulta que de pronto, todas las personas, no están tan cercanas a ese tema, y como lo dijimos al inicio, era un tabú, hablar de otras formas, que no fueran una penetración, e incluso utilizaban sabanas, y bueno, había muchas prácticas, que según las épocas, han ido evolucionando, pero entonces, como también es parte, de nuestro servicio, dentro del programa, a quienes les da temor, consultar, quienes no tienen acceso, a la web, por ejemplo, porque nunca les ha interesado, que otras prácticas, pueden de pronto, como para que les digamos, vea, interésese en esto, es que en las caricias, una caricia efectiva, podría ser esta, en las caricias, la manera de acariciar, esas cosas también se pueden hablar, se pueden contar, se pueden aconsejar. Sí, claro que sí, es muy importante, primero, el autoconocimiento, así como uno puede decir, no me gusta la natilla, me gusta el jugo de naranja, a mí me da rabia, que me halen el cabello, me fascina, que me cojan la mano, hay mujeres que, son muy contentas, digo yo, muy cariñosamente, satisfechas, cuando su pareja, solamente les coge la mano, y caminan por un parque, eso es muy lindo, entonces, la claridad, de lo que hablábamos ahora, la claridad y la espontaneidad, y conocerse, conocerse, esto lo voy a decir, con mucho carácter, y rigor científico, cómo puede saber usted, que una caricia determinada, le agrada o no, se la tiene que hacer, ¿cierto? Yo, para saber, que a mí me gusta, que me hagan ejemplo, cosquillas en el ombligo, para yo decir eso, es porque, previamente, me las he hecho, o me las han hecho, entonces, hay que experimentar, con esas sensaciones, no solamente, la caricia, como decía Natalia, el medio, si es a plena luz, si es con una película, a veces, las películas eróticas, o sensuales, ayudan, a veces, los olores, a veces, una copa de vino, una música suave, hay que experimentar, y autoconocerse, y compartir, eso con la, con la pareja. Yo, aquí ya llegando al final, del programa, quiero leer esto, que me parece muy bonito, la energía sexual, es una fuente de salud, utilícela, para mejorar, la calidad de vida, recuerde, que la energía sexual, busca el vínculo, y el primer vínculo, es con usted mismo, es algo, como lo que, redondeando, lo que usted acaba de decir, doctor, y muchísimas gracias, por paribolear con nosotros. Y se nos quedó una llamada, pero… Se nos quedó una llamada, tranquilo, doctor, muchas gracias. Bueno, dejemos una conclusión así, así, muy, muy, muy amplia, para que podamos despedirnos, entonces, en este programa. El sexo no es pecado, el sexo es una necesidad vital, y el sexo puede dar energía, y un compartir, y puede aumentar y favorecer el amor, indudablemente. Bueno, muchísimas gracias, ahora sí, nos vamos despidiendo, les recordamos que este sábado 26 de agosto, todos son bienvenidos a Mascotas al Parque, un espacio ideal para toda la familia, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, aquí en el Parque, Canal Parque Telemedellín, puedes tener vacunación gratuita, chip externo de identificación, desparasitación y vitaminas, cédula para mascotas, adopción de mascotas, a cargo de la organización Salvar, y pueden también tener picnic. Para todos ustedes, muchísimas gracias, por estar aquí conectados, en Pariweleando con vos. Feliz tarde, y no se muevan de sus televisores, que seguimos con la programación de Telemedellín, 20 años con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!